... cuando fue Ministro de Economía, una Argentina que le da mucha importancia a las pymes, al trabajo, a la producción, muy alejado de este presente y muy alejado también del pasado inmediato porque indudablemente que en Argentina hubo un antes y un después después que se fue Roberto Alabaña del Ministerio de Economía. El gobierno de ese momento tomó otro rumbo que llevó a la Argentina al nivel que la llevó y después lamentablemente Madurice Macri que había despertado expectativas en la comunidad, en la gente que fue elegido para eso, no supo desactivar la bomba que recibió. Al contrario, creo que le robó a todos los cables. Entonces tampoco no es, en nuestro criterio, no es solución volver al que activó la bomba.